Miles visitan volcanes nevados en la Mecameca. Aprovechando las vacaciones y la más reciente nevada en la zona de los volcanes, miles de visitantes disfrutaron el espectáculo que ofrece Don Goyo y la mujer dormida en la Mecameca Estado de México. En autos, camionetas, motocicletas o caminando, este fin de semana fue aprovechado para divertirse en la nieve. Respirar aire puro, contemplar el Popocatépetl y el Isla Cíguat o simplemente tomarse una foto es motivo para festejar. No podían faltar las guerritas arrojándose copos de nieve o deslizándose en improvisadas avalanchas. Muchos de los visitantes recomendaron cuidar el entorno y disfrutar lo que la naturaleza nos regala. De varias partes del país e incluso turistas extranjeros, disfrutaron de un fin de semana con un clima favorable y pareciera que Don Goyo les saludaba feliz con una enorme fumarola de vapor, de agua y ceniza. Con imágenes e información de José Cruz García Uribe, para Contacto y Noticias, Daniela López. Gracias. 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 Gracias.